Antes del inicio de un importante ejercicio naval de la OTAN en el mar báltico, en el que participarán unos 30 barcos y más de 3.000 tropas occidentales, el vicealmirante de la armada alemana Jan Christian Kack, dijo que el ejercicio se centrará en que hacer en caso de un posible ataque de Rusia. Estamos enviando una señal clara a Rusia sobre la vigilancia, con nosotros no, dijo Kack a los periodistas en Berlín. También añadió que una disuasión creíble debe incluir la posibilidad de ataque. Según él, la marina estadounidense enviará a los ejercicios el barco USS Mesa Verde capaz de transportar y desembarcar hasta 800 marines. Estas maniobras se llevarán a cabo frente a las costas de Letonia y Estonia e incluirán ejercicios para garantizar la seguridad de las rutas marítimas a través del mar báltico. Finlandia y los países bálticos dependen casi al 100% de la ruta de suministros marítimo a través del mar báltico, enfatizó el vicealmirante. Señaló también que si se bloquea el corredor de Zuhualqui, por el que solo pasan dos carreteras y una línea de ferrocarril, entonces solo tendremos rutas marítimas por las que tendremos que abrirnos paso. Tales acciones indican que la OTAN se está preparando para un conflicto armado con Rusia. Según los expertos militares, la respuesta de Moscú ante estos ejercicios será obvia, ya que anteriormente el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu fue enfático al advertir que Moscú no tolerará semejante provocación en forma de ejercicios a gran escala cerca de las fronteras rusas. Por otra parte el ministerio de defensa ruso informó que el ejército destruyó tres barcos no tripulados de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona del territorio de Krasnodar y el puente de Crimea. Tras este incidente, otro dron se dirigió hacia el puente de Crimea y también fue alcanzado por el ejército ruso. Según algunos informes militares, el tercer dron operaba frente a la costa sur de Crimea. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.